Somos más que un programa de radio, somos coinonía en sintonía, continuamos El tema de hoy en coinonía en sintonía, se abre el tema, ponte en sintonía Un excelente noche queridos hermanos y hermanas de coinonía radio, quienes nos sintonizan en estas horas de la noche Agradezco a nuestra conductora y productora de coinonía en sintonía, Lulú Calzabia A todos los que hacen posible que nosotros estemos al aire, de manera especial a ti y a cada uno de ustedes Que nos permiten seguir levantando la voz para evangelizar, gracias a su apoyo, a su ayuda Y les recordamos que este próximo sábado tenemos el desayuno coinonía radio Y que además también puede ayudarnos con su contribución material y espiritual Haciendo depósitos en la cuenta de Oxxo y en el banco Banamex Vamos a recordar un poco si podemos hacer cómo y de qué manera, en qué número de cuenta Nuestros depósitos para seguir ayudando a nuestra radio y seguir levantando la voz para evangelizar Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Banco of America, número de cuenta 32513-788447 Hola, soy el padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo Coinonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier Oxxo Número de cuenta 4766-8402-2088-1291 Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo Y bueno, el tema de hoy que quiero platicarles es una de las realidades que estamos viendo He estado siguiendo un poco el caso y es respecto a la perspectiva un poco distinta Veo de alguna forma mucho más implicado ya con cierta experiencia Esto, la Santa Sede, que la tiene sin duda Pero sobre todo de afrontar inmediatamente las situaciones Y es que en estos días ha aparecido estos arrestos de este sacerdote español Y de esta laica, se trata de Monseñor Lucio Ángel Vallejo Valda Secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede Y de la laica Francesca Inmaculata Chauqui Que están arrestados en el Vaticano Por lo menos el Monseñor Ella ha salido libre Continúa, vamos a darle un poquito de seguimiento Pero me parecen dos elementos importantes Una, la manera de afrontarlo directamente Y ya de una manera concreta en la Santa Sede Cosa que de alguna manera veíamos un poco más lenta Sobre todo en los pontificados anteriores Lo que no se hacía Segundo, que de alguna manera esto nos deja ver Que el Vaticano no está dispuesto a entrar Como no lo ha hecho en estos juegos de los batilins Y que de los cuervos y todo Que fue uno de los periodos más pesados del Papa Emerito Benedicto XVI en el pontificado anterior Y que la experiencia es importante Y que de alguna manera ahora Estamos viendo también esta faceta Sí, la misericordia Sí, la justicia Sí, el perdón Como incluso lo acabamos de ver Con el Papa Francisco Y el ámbito de la Legión de Cristo La Congregación de Legionarios de Cristo Pero en esta cuestión que hay En la implicación por lo que decimos Por lo que hacemos O por lo que muchas veces El Papa ha criticado fuertemente Y lo ha asumido El chisme, el rumoreo Las traiciones, la infidelidad Todo eso Pues también en la propia casa lo asume Y se ve una Santa Sede Mucho más fuerte en esta cuestión Con mayor experiencia la tiene Pero con mayor efectividad Inmediatamente sobre las cosas Y esto nos marca pauta En diferentes ámbitos Y sobre todo de ser consecuentes Y responsables De lo que hacemos De lo que decimos De lo que muchas veces Nosotros nos metemos En situaciones que no nos corresponden Y esto es una lección Pues para todos los ámbitos Se trata de que Este monseñor español Lucio Ángel Vallejo Secretario de la Prefectura Por Asuntos Económicos De la Santa Sede Y la laica Francesca Inmaculata Chauoqui Están Fueron arrestados Ella está libre Continúan las investigaciones Por la situación Que la gendarmería Estuvo realizando Y la magistratura del Vaticano Los había identificado Como presuntos De alguna manera Personas que estaban Infiltrando documentos En los que se basaban Dos nuevos libros Que no han sido publicados Cuyos Títulos Llevaría Avaricia Del periodista italiano Emiliano Fittipaldi Y Via Crucis De su colega Del grupo Mediaset Giuliani Nutzi Y bueno Tanto Vallejo Valda Como Chauoqui Formaban parte Del primero Como secretario Y la segunda Como miembro De la comisión De estudio Y orientación Sobre la organización De las estructuras Económico-administrativas De la Santa Sede Instituido En julio Del 2013 Y bueno Empezaron Las situaciones De interrogatorios Y al fin De un mes Muy intenso Para la vida De la iglesia Debido al sínodo De los obispos Si bien Marcado por episodios De alguna manera Detenciones Como La falsa noticia De la enfermedad Del Papa Que tenía Un tumor En la cabeza Volvió a explotar El caso Batilins O mejor El último De estos Se presenta Con el clamoroso Arresto En el Vaticano De este Monseñor Español Luis Ángel Vallejo Secretario De la oficina Del revisor General De las cuentas Vaticanas Y de Francesca Inmaculata Ambos son Acusados De haber difundido Información Que será publicada En dos libros Sobre finanzas Vaticanas Mismas Que habían jurado Mantener en secreto Y de haber ofrecido Incluso Grabaciones De las conversaciones Entre Francisco Y sus colaboradores Que Que tremenda Esta situación Que no debe ser De ninguna manera Tolerada En ninguna De las instituciones Y que tiene que ser Un mensaje Muy claro Para todos Sobre las situaciones De la Poca prudencia De la poca madurez Sobre todo En estos niveles El precio Que se paga Y la traición Dicen que lo hicieron Para ayudar al Papa Es una situación Totalmente Inmadura Para vencer La guerra En contra de los Crupúsculos Que se pondrían Que se opondrían A la renovación Y a la transparencia Pero el Papa Bergoglio No debe haber Quedado tan contento Con estos gestos Que de alguna manera No van para nada Con lo que Él ha planteado En su pontificado Y bueno La cuestión Es que Sigue La situación Se presenta Ya un nuevo Interrogatorio Para esta laica Involucrada En la investigación Junto con Monseñor Vallejo Valda Y Francesca Chauoqui Una de las dos Personas Arrestadas En la investigación Sobre los asuntos De estos Batilins Fue nuevamente Interrogada Hoy Durante algunas horas Por los investigadores Del Vaticano Fueron los hombres De la gendarmería Quienes escucharon La nueva Deposición De la indagada Que ayer fue Puesta en libertad Después de pasar Una noche Detenida La misma Chauoqui Después de haber Sido liberada Declaró ayer Su intención De continuar Ofreciendo Todos los Elementos Necesarios Para las Investigaciones Sobre la fuga De documentos Reservados De la santa sede Y uno piensa De alguna manera Vamos Reflexionando Que necesidad De meterse En problemas Con una profesión Con un trabajo Con una Una trayectoria Un servicio A una de las instituciones Importantes Cualquier institución Y esto es en el ámbito Económico Político Educativo Religioso Incluso Va de los ámbitos Personal Familiar En nuestras comunidades En nuestras parroquias Que la necesidad De meternos En situaciones Que no nos corresponden Y bueno Y ahí lo vemos Esta mañana Mientras tanto La mujer Escribió su versión De la historia En un post Publicado en facebook Y también citado En twitter No soy un cuervo No soy un cuervo Dijo No he traicionado Al papa Esto me viene Un poco en mente En la visión De la comunicación Y de la prensa Y si no No soy un ladrón Que evocaba A uno de los Presidentes De los estados Unidos Dice Ella no soy un cuervo No he traicionado Al papa Nunca he dado papeles A nadie Nunca a nadie Chao que insiste En su inocencia Subrayando que la verdad Surgirá dentro de poco Estoy segura De ello Indica En su cuenta De facebook Y de twitter También expresó Su absoluta confianza En los investigadores No hay nada Añadió La mujer Que haya Amado y defendido Más que la iglesia Y que al papa Ni siquiera mi dignidad Habría podido Quedarme en casa Y no presentarme En el vaticano Pero como siempre Antepuse el papa Cualquier otra cosa Ahora las cosas Encontrarán su sitio Concluye su post Nada de compasión Por favor Llevo la frente en alto Y no hay nada De que me avergüence Pues ahí está Si la situación Es clara Y es contundente Es presunto No es ninguna Cuestión Que se deba De condenar Sino que Se está bajo Investigaciones Sobre esta situación Que continúa En la mesa Y que ahí está Y que es un mensaje Pues para todos Y en las instituciones Sobre todo Recuerden El día de ayer Les comentaba También de la ONU Como despidió A cinco De sus colaboradores Por situaciones Irregulares Una excelente noche Dios los bendiga Gracias por estar Con nosotros Coinonía en sintonía Vamos a una pausa Y regresamos ¡Suscríbete al canal!